Preparar, preparar los caminos que viene el Señor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Esta vida, con los ojos, con los ojos, con los ojos Con un año, con camino, un año de poder El Señor está a las fuerzas, buscando tu corazón El Señor está a las fuerzas, buscando tu amor Vuelve, ven a él, pon sonrisas en tu corazón Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Nadie te pasará, pasarán por tus lados el viento de amor Adie la cabeza, pasará, pasarán por tus lados del viento de amor En el bosque, en el bosque, a la victoria, pero aquí, tú ya querés amar a tu alma, en mi vida. Y volar en ti, en el espíritu de pensar. Y volar en ti, en el espíritu de pensar. Cuando te apagnes, me ascienda, que quieras volver. Y volar en ti, en el espíritu de pensar. Cuando te apagnes, me ascienda, que quieras volver. La corona que traerá No se aguante de su suelta El liderazgo que traerá No se aguante de su suelta La corona que traerá No se aguante de su suelta El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá No se aguante de su suelta No se aguante de su suelta El liderazgo que traerá No se aguante de su suelta El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá No se aguante de su suelta No se aguante de su suelta El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá El liderazgo que traerá Vuelvete y venga él, con sonrisa en tu corazón, que te da tu amor, que te vienes a mi amor. Vuelvete y venga él, con sonrisa en tu corazón, que te da tu amor, que te vienes a mi amor. Vuelvete y venga él, con sonrisa en tu corazón, que te da tu amor, que te da tu amor, que te da tu amor. Vuelvete y venga él, con sonrisa en tu corazón, que te da tu amor, que te da tu amor. Mi pasión es adorarte, contemplar tu majestad, mi ilusión es adentrarme contigo en la intimidad. Mi pasión es adorarte, contemplar tu majestad, mi ilusión es adentrarme contigo en la intimidad. Y derramaré la intimidad, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que te den la gloria. Porque eres adorarte, porque eres adorarte, eres inmigual, que el precio de mi alma te ha costado tu preciosa sartén. Y derramaré la intimidad, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que te da tu amor. Y derramaré la intimidad, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que te da tu amor. Y derramaré la intimidad, cantándote alabanzas, componiendo canciones con acordes que te da tu amor. Y derramaré la intimidad, cantando en tu consuelo, compañía en tu amistad. Es todo lo que busco ya veo, no puedo seguir a mi pasión, mi pasión es adorarte, contemplar tu majestad, ilusión es alabanzas, ilusión es alabanzas, contigo en la intimidad. Y pasión es adorarte, contemplar tu majestad, ilusión es alabanzas, contigo en la intimidad. Y derramaré la intimidad, cantándote alabanzas, contigo en la intimidad. Y pasión es adorarte, cantándote alabanzas, contigo en la intimidad. Y pasión es adorarte, cantándote alabanzas, contigo en la intimidad. Y pasión es adorarte, cantándote alabanzas, contigo en la intimidad. Es que no hay nadie como El, nadie como El, no hay nadie como El, nadie como El, no hay nadie como El, como Jesús en Abacá, ¡eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!